A nombre de la Embajada de Panamá queremos expresar un saludo navideño en este momento de compartir, en este momento del espíritu que ilumina la esperanza de todos los seres humanos en el mundo, en un momento de unidad queremos expresar a todos los ecuatorianos en particular a la comunidad de panameños residentes en Ecuador, a los hermanos todos integrantes del convenio Andrés Bello que ilumina nuestra cultura y que contribuye a que cada día nos entendamos más como pueblo, como nación, expresando nuestras identidades, compartiendo nuestros saberes ancestrales. Queremos celebrar con todos ustedes el espíritu de la Navidad con los mejores deseos y con las mejores intenciones de unidad y de solidaridad como países iberoamericanos.